Te amamos Jesús En luz o en oscuridad En guerra o en paz Tristeza o alegría Si estoy en medio de aflicción O me siento un vencedor Siempre te cantaré Que te amo Jesús Yo te amo Bendito Salvador Siempre te bendeciré Y en todo tiempo Te adoraré Señor Jesús En luz o en oscuridad En guerra o en paz Tristeza o alegría Si estoy en medio de aflicción O me siento un vencedor Siempre te cantaré Que te amo Jesús Yo te amo Bendito Salvador Siempre te bendeciré Y en todo tiempo Te adoraré En todo tiempo En todo tiempo Jesús Señor En todo tiempo Sí Señor Sí Señor Que te amo Jesús Amado Yo te amo Yo te amo Bendito Salvador Bendito Salvador Yo te amo Bendito Salvador Bendito Salvador Sí Señor Bendito Salvador Sí Señor Siempre te bendeciré Y en todo tiempo Te adoraré Te adoraré Jesús Jesús